Que agradecido estoy guitarra mía Tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción El hombre que te hizo no sabía que al ponerte en mis manos me iba a hacer tanto favor Porque tú que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor Y me alejas de toda amargura, cuando te pido ayuda nunca dices que no Cada vez que me acerco a tu lado, pienso en las cosas buenas que me has hecho sentir Cuantas noches conmigo has pasado, en las que casi siempre no te dejo dormir Porque en ti siempre busco el alivio, de mis sueños perdidos, de mis horas de angustia y dolor Cada vez que te tengo en mis manos, tanto es lo que te amo, que te hice esta canción Que agradecido estoy guitarra mía Que agradecido estoy guitarra mía Que agradecido estoy guitarra mía ¡Gracias! ¡Gracias!